¿Quiénes somos? ¡Somos CEPA! El CEPA es el Centro Endobotánico de Pedagogía Ambiental de Quibdón. El CEPA como tal tiene dos líneas y son fusionables hacia la ciencia, hacia la parte técnica, hacia los conocimientos y también hacia lo social, lo dinámico y lo académico. Nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en un proyecto tan grande. O sea, uno lo diría, uno decía, wow, podemos hacer esto, podemos tener un centro, la gente puede ir, podemos prestar servicios, podemos hacer que los niños amen la ciencia, podemos hacer que los niños aprendan química, o sea, con unos simples átomos, o sea, deseamos tantas cosas. Entonces fue como verlo desde un sueño a una realidad. También de reconocer es que los jóvenes que hacen parte del CEPA son jóvenes que vienen hace muchos años en temas ambientales, básicamente orientados a lo social. Y con el apoyo de la Corporación Code Chocó, hemos venido socializando, hemos venido capacitando, empoderando y también financiando algunas dinámicas juveniles ambientales para que ellos puedan dinamizarse. El medio ambiente está tomando importancia como alternativa en esta sociedad moderna. Ya tenemos jóvenes que están dedicados a conservar, a proteger, a restaurar ecosistemas. Estamos ya casi, o estamos ya en el nivel de estas alternativas que son las tradicionales de la sociedad de nosotros, que es la cultura y el deporte. Entonces ya hablamos de cultura, deporte y medio ambiente. Hemos trabajado desde el tema de la sentencia del río a trato, en la reforestación y recuperación de gradas por minería, mantenimiento de viveros, promoción de ellos mismos, y también en la integración con los padres de familia. Me ha gustado mucho que ya tengo dos niñas ahí y es algo que las ha integrado mucho, que a ellas les ha gustado, donde ellas han aprendido, han aprendido mucho y lo han estado aplicando a su vida alrededor donde ellas viven. Aquí comienza nuestro recorrido hacia el sendero ecológico del CEPA. Es breve resaltar que acá podemos encontrar árboles forestales, frutales, muchas especies de fauna, flora. También se puede hacer el avistamiento, obviamente. Contamos con una pequeña quebrada. En este momento nos encontramos en el espacio físico del CEPAC, en el kiosco. Pueden ver que tiene una forma cuadrada. Esto más o menos lleva como dos meses de construcción, porque como apenas estamos iniciando en la parte del minivivero, del kiosco, entonces lo primero que tenemos es el kiosco y aquí es donde vamos a realizar actividades. También vamos a hacer actividades de avistamiento de diferentes especies de aves en este lugar y también traer niños jóvenes de diferentes colegios para que vengan a tener esa experiencia única en este lugar. El CEPAC comenzó a gestarse como tal en el mes de abril del año pasado y desde agosto hasta la fecha estamos haciendo con los jóvenes capacitaciones en diferentes temas. Por ejemplo, tenemos los jóvenes capacitados en educación financiera, medio ambiente, temas de biodiversidad, temas de igualdad de género, química del agua y comunicación escrita. CEPAC significa para mí una iniciativa de conocer nuestro territorio. Una iniciativa que comenzó a través de capacitaciones, talleres, iniciativas para que nosotros tuviéramos esos elementos para capacitar a otros. Queremos que los jóvenes estén preparados para poder operar este centro para que puedan atender al público de diferentes edades, a niños, jóvenes y adultos. O sea que desde agosto hasta la fecha ellos han venido preparándose en diferentes áreas para arrancar a operarlo ya ahora en el mes de marzo. Lo que nosotros vamos a brindar desde el CEPAC va a influenciar tanto en las personas que va a generar que la gente se apropie de lo que tiene, se apropie de sus recursos, los valores, los hierbas y eso es lo que nosotros queremos. Este stand es la mesa de volcanes. Consiste en explicarles a ustedes cómo es el funcionamiento de los volcanes y cómo se forman. Gracias a la Embajada de Canadá, hoy podemos contar con equipos técnicos, con equipos tecnológicos, con equipos novedosos, equipos de tecnología de punta. Ese apoyo a la Embajada fue trascendental para uno pasar de la parte social a la parte científica, es decir, cómo uno profundizar, cómo uno afianzar esos conocimientos y cómo uno tecnificar esos que ya se tenían. La verdad, vemos que lo que está pasando en el Chocó, digamos que estamos en una ola de violencia. Por medio de esto, queremos que ellos también se suman a este proyecto para que así contrarrestemos todo esto que está pasando. Ya no quiero ver como que los ríos de mi departamento contaminados, ya no quiero ver las calles sucias, ya no quiero ver, o sea, que esa extinción de especies únicas que tenemos en nuestro departamento, ya no quiero que estemos privados de disfrutar de lugares únicos aquí porque la gente lo ha contaminado. ¿Qué quisiera desde el CEPAC? Que fuera un paso o un trompolín para que los pelados llegaran más alto. Que fuera una escuela de formación para que los pelados trascendieran. Porque en su principio nosotros no queremos que los pelados permanezcan aquí, sino que los pelados de aquí brinquen y huelen. Yo le digo, por lo menos el mensaje que tengo para decirle a los jóvenes del Chocó es que ellos, como emprendedores, como personas jóvenes, se unan al desarrollo de una mejor limpieza y un mejor medio ambiente. Por el ambiente, ¡nos ayudamos todas! ¡Gracias! ¡Gracias!